La sensación del bloque Una moneda latina tan firma cuando ya acabará Será su cuerpo o no sé Será su pelo o no sé Discúlpeme muchachos no fue por hacerlo Mira estúpido como me dejaste las camisas ¡Sos perros! ¡Mira, mira! ¡Mira como me dejaste! ¡Sos perros confederados! ¡Mira como me dejaste! ¡Mira las camisas! ¡Sos perros! ¡No lo vi! ¡No lo vi hombre! ¡Pero! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Te voy a demandar! ¡Demandar! Por eso... ¡Anda boca aquí! ¡Mejor quien te viole! ¿Y para dónde crees que iba, baboto? Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai Fiesta